El lunes, Ariana Grande, que ya demostró lo grande que su corazón, sopla 25 velitas. El miércoles, el británico Sam Cloughlin, a quien vimos en los Juegos del Hambre, y yo antes de ti, llegué a los 32 añitos. El miércoles 27, él siempre ha recordado a Spider-Man, Tobey Maguire cumple 43 años. Otro que cumple años este miércoles es Wagner Mongra, el popular Pablo Escobar de la serie Narcos, quien llega a las 42 primaveras.